Este episodio fue creado para ti en la Asociación Mexicana Hepatopancreato Biliar. Hola, buenas tardes a todos. Les saluda Daniel Zamora Valdés. Yo soy cirujano de hepatopancreato biliar y de trasplantes abdominales y soy miembro fundador de la Asociación Mexicana Hepatopancreato Biliar junto con el Dr. Carlos Chan y el Dr. Ismael Domínguez. En este momento soy vicepresidente de la Asociación, que también es el capítulo mexicano de la Asociación de las Américas. Me da mucho gusto que nos acompañen en este nuevo proyecto dentro de la Asociación, de tener un podcast en el que les contemos acerca de cómo fue que se creó la fundación, cómo es que los cirujanos HPV se entrenan y cómo es que interactúan después de su entrenamiento con el medio y con otras formas de entrenamiento. El día de hoy les voy a contar un poco acerca de cómo ha sido más o menos el peregrinar por el que yo he pasado como cirujano HPV que después tuvo entrenamiento también en trasplantes y cómo es que este subtipo, por decirlo así, el cirujano HPV existe y cuáles otros hay. La cirugía patopancreato biliar es una cirugía relativamente joven porque las enfermedades que trata, particularmente las enfermedades malignas, las técnicas quirúrgicas, si bien no son tan nuevas, su refinamiento es relativamente reciente y este refinamiento es el que realmente ha creado la necesidad de entrenar a individuos específicamente en estas áreas para que se concentren solamente en estos procedimientos. El hecho de que esta especialidad haya evolucionado diferentes centros hace que haya diferentes tipos de cirujanos HPV. Hay cirujanos HPV que se forman en centros oncológicos, entonces la atención que ellos dan, su foco de entrenamiento y el abordaje con el que piensan los casos es un abordaje puramente oncológico. Hay otros cirujanos HPV que se forman en centros que tienen un alto volumen tanto de enfermedades benignas como de enfermedades malignas. Centros como el hospital de nutrición donde entrené yo HPV, en donde de hecho la mayor parte del volumen que ahí se atiende en cirugía HPV es desde el lado del hígado, pues en realidad es benigna y desde el lado del páncreas, pues es mixta, más maligna que benigna, pero sí hay un buen peso en franc benigna. La enfermedad del hígado que se atiende ahí, pues son lesiones de vías biliares en un volumen importante, abscesos hepáticos y otras enfermedades benignas, pero el número de enfermedades malignas que son atendidas de forma quirúrgica, por lo menos durante mi entrenamiento, pues era un volumen mucho más bajo que el de enfermedades benignas en relación a enfermedades hepáticas. Y en las enfermedades pancreáticas, pues sí había muchísimo más pancreato de anectomias por tumores, pero había un volumen de pancreatitis agudas graves o pancreatitis crónicas que también requerían atención, así como otras enfermedades quísticas. Hay un tercer grupo de cirujanos, que son cirujanos HPV, que tienen un entrenamiento vascular un poco más dedicado. Y estos son cirujanos HPV que se entrenan en centros que tienen un programa de alto volumen de trasplante y que el programa de HPV se desarrolla de ese núcleo. Así hay muchos centros en Estados Unidos, en donde el programa de HPV más que crece del lado oncológico ha crecido del lado de trasplantes. Entonces, la forma en la que piensan los casos y abordan los casos estos cirujanos HPV, pues tienen más que ver con esta perspectiva de una resección oncológica francamente agresiva, como lo es una hepatectonia total, y la sustitución del órgano por otro. O la resección con reconstrucción ex vivo y reimplante, o percusión fría con solución de preservación de órganos, y otro tipo de técnicas que tienen mucho que ver en la conjunción de las técnicas de cirugía de trasplantes y de cirugía HPV. Entonces, a grosso modo, hay estos tres tipos de cirujano HPV. El cirujano HPV oncólogo, el cirujano HPV vascular, por así decirlo, y el cirujano HPV que tiene este entrenamiento mixto. Yo tuve este entrenamiento mixto y después el entrenamiento en trasplantes. Entonces, eso es de lo que más les voy a platicar, de cómo es que el entrenamiento en trasplantes abre un poquito la puerta a la visión incluso anatómica de la cirugía para tu pancreato biliar. Cuando yo terminé el entrenamiento en HPV y empecé el entrenamiento en trasplantes, la gente que me entrenaba me decía que iba a entender la anatomía muy diferente cuando empecé a hacer procuraciones multiorgánicas. La verdad es que había cierta incredulidad de mi parte, porque yo decía, bueno, si hubo operando huiples y hepatectomías todo este tiempo, pues que tanto no puede haber, ¿no? Y resulta que el participar en procuraciones multiorgánicas y después hacerlas y hacerlas muy frecuentemente, pues sí, la verdad es que sí imprime una visión diferente de la orientación anatómica de estructuras que rara vez se disecan en una cirugía de un paciente que está vivo y necesita seguir vivo después de la cirugía, a diferencia de un cadáver que entra en una procuración multiorgánica. O sea, la forma en la que se hace la exposición utilizando una esternotomía que jamás o casi jamás se utiliza en cirugía HPV en un paciente. La manera en la que se expone con la tracción y la exposición que se obtiene. El abordaje del área supraceliaca, que es algo que en cirugía HPV rara vez se realiza. Y la disección entre el tronco celíaco y la arteria mesentérica, que cuando yo entrené era raro que se hiciera en cirugías de pancrato o de anectomías, pero ahora con la evidencia que hay de la experiencia de la técnica del triángulo como se conoce ahora de Heidelberg en Alemania, pues la verdad es que es cada vez más común ese tipo de secciones. Pero cuando yo entrené era rarísimo que vieras la arteria mesentérica en una pancrato o de anectomía. Ahora es una cosa más común. Y pues nosotros como cirujanos que hacemos procuraciones multiorgánicas y que disecamos la arteria mesentérica con particular frecuencia, pues la verdad es que nos parece algo bastante normal. Pero eso es algo que como cirujano HPV ya formado, cuando empecé a hacer las procuraciones, pues me causaba cierto respeto porque la arteria mesentérica superior era algo que encontrabas por palpación y que tratabas de mantenerte alejado. Incluso en algunas cirugías en las que el margen se consideraba que estaba lejos, pues se hacía la división hasta con engrapadoras. En vez de disecar las ramas afluentes de la vena mesentérica que vienen del proceso urbinado del páncreas y de disecar la arcada pancrático donal inferior. Todo ese tipo de cosas muchas veces ni se disecaban, solo se disecaban, se cortaban con una engrapadora. Y la realidad es que, pues ahora sabemos que hay un beneficio encológico de hacerlo y que hay una técnica de cómo hacerlo de forma segura y de cómo reducir la incidencia de diarrea después de esta disección en los pacientes, de cómo reducir la incidencia de fugas linfáticas después de estas disecciones. Y pues mucho de eso lo aprendes haciendo las procuraciones multiorgánicas, porque ahí es donde ves a dónde tienes que cortar y empieza a hacer francamente fuga linfática en ese momento. O sea, sabes en dónde están los vasos linfáticos más grandes, aunque no sean los de la cisterna, pero vas ubicándote para saber que tienes que hacer control de esos vasos cuando vas a dividir estas zonas. ¿A dónde está el tejido nervioso y linfático, que es muy grueso, sobre todo cuando estás trabajando entre el tronco celíaco y la arteria mesentérica o entre el tronco celíaco y la región supraórtica? Que con mucha frecuencia es una zona que da bastante miedo dividir inicialmente, porque pues es un poco difícil orientarte dónde está la arteria mesentérica izquierda o las arterias enfragmáticas inferiores, si no es algo que haces con bastante frecuencia y estás familiarizado con las variantes anatómicas de origen de estas arterias. Entonces, o incluso la liberación del ligamento arcuato, que es algo que en procuración multiorgánica hacemos con muchísima frecuencia y cuando tienes que hacerlo en un paciente porque tenga síndrome de Dumbar que está afectándolo de alguna u otra manera, ya sea de forma aislada o durante otra cirugía, como una páncreas o una anectomía, en donde tienes que ligar la arteria gastrodenal, pues el hacer esta liberación del ligamento arcuato mediano en todas y cada una de las procuraciones multiorgánicas cuesta mucho más confianza hacerlo el día que tienes que hacerlo en un paciente, que sabes que cuando ligas la gastrodenal el flujo por la hepática se va a reducir mucho y vas a necesitar liberarlo. Entonces, la verdad es que el hacerlo con estos procedimientos en cadáver, pues te da la confianza y te da la orientación anatómica y te da la identificación de variantes anatómicas que antes no habías considerado tan relevantes. Entonces, incluso desde el punto de vista anatómico nada más, eso es una gran ayuda. Otra de las cosas que en procuración multiorgánica aprende uno es a movilizar el hígado diferente. O sea, muchos están acostumbrados a movilizar el hígado derecho de lateral a medial y empezar por el ligamento triangular izquierdo y de ahí ir hacia arriba y después hacia abajo. La verdad es que las procuraciones multiorgánicas, como generalmente son en las noches y hay poca gente y no tienes tanta gente que te ayude, aprendes a hacerlo al revés, aprendes a empezar por abajo, de abajo hacia arriba y de medial a lateral, que es como a veces cuando algunos cirujanos me ven a hacerlo así, dicen, oye, ¿para qué lo haces al revés? No estás de cabeza, cosas así. Y cuando se dan cuenta, pues se dan cuenta que es más fácil y más rápido porque tienes una exposición en la que solo ve el cirujano que lo está haciendo, pero terminas mucho más rápido. Después la parte superior, la hoja superior del ligamento triangular derecho, pues la disecas básicamente con el dedo levantando el diafragma y terminas rápido. Entonces, este tipo de maniobras, pues son cosas que aprendes cuando tienes que hacer dos o tres procuraciones en un solo día y necesitas encontrarlo un ratito para dormir. Entonces, la verdad es que esas son cosas que puede llevar uno a su práctica de cirujano HPV por estar haciendo ese tipo de procuraciones con toda esta frecuencia. Creo que otra de las cosas anatómicas muy padres que se lleva a una de las procuraciones multiorgánicas para la cirugía oncológica son las pancreatectomías totales con la esplenectomía que hacemos para procuración de páncreas. La verdad es que es una cirugía que es un poquito difícil de transmitir a los cirujanos generales a veces porque en esta procuración, cuando terminas y no se va a procurar el intestino, pues el abdomen del cadáver, del donante cadavérico, contiene exclusivamente el hígado, el pedacito de dueno que se deja, el páncreas y el vaso. Todo el resto del abdomen está evacuado. De hecho, el estómago está en el tórax y todo el resto del intestino delgado está entre las piernas del donante y lo único que está conectado es el recto. Y todo lo demás está movilizado, separado y en otro lado. Entonces, la verdad es que es una visión y una orientación anatómica que no obtienes en ninguna otra cirugía, porque en ninguna cirugía se suele evacuar por completo la cabeza abdominal y dejar solo los grandes vasos, los riñones, el páncreas y el hígado, que es lo que normalmente se procuraría en ese momento. Otra de las cosas que te llevas de la cirugía de la procuración de páncreas es la movilización del estómago de caudal acefálico por la cara posterior, que eso es algo que algunos grupos sí hacen bastante para las pancretectomías distales, pero no es algo común en otros grupos. El movilizar el estómago de caudal acefálico para identificar los vasos gástricos izquierdos y para identificar los vasos esplénicos es algo que en algunos pacientes que tienen un estómago muy grande o que tienen mucha inflamación sobre la arteria hepática, el tronco celíaco, donde normalmente se abordaría esa zona, es un aboraje que la verdad es que facilita mucho las cosas cuando te cuesta trabajo dividirlas yendo de cefálico a caudas. Es un plano que generalmente está virgen, aunque puede haber algunas adherencias por si hay pancretitis crónica o alguna opción inflamatoria del páncreas, pero con frecuencia pues es un plano virgen que una vez que entras en la transcavía de los epiplones puedes movilizar el estómago y llegar a esa zona. La verdad es que al levantar el estómago de la curatura mayor pues es muy notorio que lo que está manteniendo lo fijo pues son las estructuras vasculares y las identificas con bastante facilidad y eso es algo que haces mucho en la procuración de páncreas porque así es como haces el abordaje para hacer después la maniobra de ERT y es algo que te llevas de esta procuración multiorgánica a tu práctica como cirujano HPV. Otras cosas que aplicamos como cirujanos de trasplantes en el área de HPV son las reconstrucciones vasculares. La verdad es que pues como hacemos anastomosis vasculares con mucha frecuencia, a veces diario, a veces casi diario, pero sí con mucha frecuencia, pues en el momento en el que analizas un caso y determinas que se requiere una reconstrucción vascular, pues enfrentas ese caso con cierto nivel de confianza diferente, ¿no? O sea, sabes que pues es una anastomosis portal, que es una anastomosis muy amplia y que la vas a poder hacer con mucha frecuencia libre de tensión porque vas a poder liberar las diferentes afuentes de la corta y las diferentes afuentes de la vena misentérica. Entonces, ni siquiera vas a necesitar un injerto y si lo necesitas, pues puedes procurar la vena renal izquierda o puedes procurar algún injerto illaco de cadáver y utilizarlo. O sea, son técnicas que hacen muchos cirujanos HPV, pero para los que hacemos trasplante hepático, pues esa anastomosis, pues es algo que hemos hecho muchas veces y pues se da mucha confianza hacerlo y te das cuenta con relativa facilidad cuando está tensa y cuando necesita un injerto y cuando puede ser una anastomosis primaria con un poco más de facilidad que quizás algunas otras experiencias de entrenamiento. Otra de las cosas que, pues para este entrenamiento en trasplante te facilita en tu práctica como cirujano HPV, pues son las reconstrucciones arteriales. O sea, la verdad es que las reconstrucciones de arteria hepática para los cirujanos HPV, pues es algo que nos da mucha confianza porque hacemos anastomosis de vasos de ese calibre con mucha frecuencia y podemos incluso usar injertos que ya sean de arteria mesentérica o de otras arterias o arterias de cadáver también para la reconstrucción de arteria hepática, que en los casos en los que esto es necesario. La verdad es que también abordamos esos casos con cierta confianza por todos los anastomosis arteriales en vasos de ese calibre que hacemos a lo mejor no diario, pero sí con bastante frecuencia. El último punto para que no sea tan largo es que tenemos bastante confianza en el uso de la solución de preservación y en cómo manipular la disposición de esta solución para que no afecte a los pacientes porque nosotros hacemos trasplantes con bastante frecuencia, ya sea de riñón, de hígado, de páncreas, y sabemos que si no lavamos el órgano y el órgano tiene mucho tiempo isquemia, entonces puede liberar potasio y otros radicales libres que pueden inducir mucha vasoilatación en el paciente, estas cosas. O sea, lo hacemos con mucha frecuencia. Entonces, cuando hacemos perfusión fría in situ en el hígado para poder hacer reconstrucciones, la verdad es que es bastante rutinario. Bueno, ahora lo estamos perfundiendo, ahora está frío, ahora pongo el hielo y estoy muy acostumbrado a que me echen agua en las manos que está helada, ¿no? O sea, la verdad es que cuando empecé a hacer eso en trasplantes y están locos, ¿para qué tiene que estar tan fría el agua, no? Pero, entonces, cosas que te acostumbras una vez que lo haces muchas veces y cuando es una perfusión fría in situ, pues ya las enfermeras incluso están habituadas. Ah, bueno, pues estamos en anepático, ¿no? Entonces, pues hay que poner todo frío y hay hielos y eso es muy normal, incluso para enfermería. Y después cuando terminas de hacer las reconstrucciones, tienes que reperfundir el anestesiólogo, que en nuestro caso, nuestro anestesiólogo está muy familiarizado con trasplantes porque es anestesiólogo de trasplantes, pues ya sabe, bueno, ya vamos a reperfundir, ah, ok, entonces se prepara con los medicamentos que necesita para que la reperfusión tenga un buen control hemodinámico en el paciente, lavamos el hígado cuando lo reperfundimos con sangre y ya sabe el anestesiólogo que va a salir sangre y que tiene que tener listos paquetes porque vamos a dejar que la sangre entre en el hígado remanente reconstruido porque necesitamos que salga la solución de preservación. O sea, son maniobras en las que ganas mucha confianza haciéndolo en trasplantes y el día que lo tienes que hacer en un paciente para una reconstrucción compleja, pues no genera tanta incertidumbre o preocupación en tu procedimiento porque es algo que, pues cada que haces un trasplante necesitas la solución de preservación, entonces no es nada nuevo que pidas custodioles o que pidas hielos y estas cosas, ¿no? O que sepas, pues estamos en tiempo de isquemia fría y llévenme el tiempo y este tipo de cosas que hacemos todo el tiempo en trasplantes, pues el día que lo tienes que hacer en una cirugía HPV creo que se vuelve una rutina en vez de una cosa extraordinaria, que es algo bastante importante cuando haces un caso así de complejo porque necesitas que no nada más tú sepas lo que estás haciendo, sino necesitas que tu equipo sepa lo que está pasando. O sea, bueno, ya salió la pieza, ya estamos en tiempo de isquemia fría, ya estamos en las anastomosis, saben que todos tienen que estar prevenida de atención, saben que tienen que tener suturas de más. El equipo que lo hace de enfermería, pues también hace trasplante, entonces ya saben que están en el momento en el que no pueden estar contando gases y compresas o hacer cambios de turno y así, ¿no? O sea, ya saben, bueno, ahorita están haciendo las anastomosis, estamos en tiempo de isquemia fría, estamos en tiempo de isquemia fría, entonces ahorita bajenle la música y no se muevan y pasenle más suturas porque las vamos a necesitar, la solución es para iniciar. Hay cosas que ya son burro y tener sin trasplantes, pues se traspola fácil por el equipo de enfermería porque lo hacemos sin trasplantes todo el tiempo. Entonces creo que el entrenamiento es diferente. No estoy seguro de que hay un entrenamiento ideal y que el de trasplantes sea el mejor, yo no estoy defendiendo eso. Estoy seguro de que el abordaje centrado en esta parte oncológica es importante, es útil y dependiendo de la institución en la que el cirujano HPV practique, podría ser que eso sea lo que sea muy necesario, ¿no? Pero yo creo que uno de los retos que hay en cirugía HPV ahorita en México es cómo se va a adaptar el cirujano que egresa de los programas que los están formando al sitio en donde va a llegar, ¿no? Porque en muchos sitios en México hay buenos cirujanos generales que hacen páncreas de ectomías vitales y que ocasionalmente hacen páncreas de anectomía o que hacen reconstrucciones de veas biliares y lo hacen bien. O sea, entonces, ¿cómo va a interactuar el cirujano HPV que llega a esos programas que ya tienen alguien establecido haciendo? O sea, ¿qué es lo que va a aportar el cirujano HPV? ¿Cómo se va a adaptar a ese medio? ¿Y cuál es el extra que va a traer a la institución? En cambio, si llega un cirujano HPV a una institución en donde se necesita que sea, básicamente, que atienda pacientes con cáncer, pues, ¿cómo ese enfoque de su entrenamiento se va a orientar? ¿Cómo se adapta el cirujano HPV que sale de su programa de entrenamiento en México y que llega a una institución? Va a haber instituciones en donde necesiten que el cirujano HPV pues, atienda lesiones de veas biliares, pacreatitis agudas, coladopuliteasis y este tipo de enfermedad benigna en donde se enfoque mucho en eso. Y va a haber otras instituciones en donde necesiten un cirujano HPV que básicamente tenga un entrenamiento oncológico completo y que se dedique solo a eso. Y otras en donde más bien necesiten que se haga crecer un programa de trasplantes que está iniciando o que ya está establecido y que el cirujano HPV participe en esto. Entonces, en realidad, creo que no hay un entrenamiento ideal o perfecto. No es que uno sea mejor que el otro. Creo que la especialidad es joven y tenemos que poder escuchar a los demás. O sea, los cirujanos oncólogos, es correcto, son especialistas en oncología. Pero el cirujano HPV tiene una experiencia idónea en un volumen de manejo de pacientes con cáncer de hígado, páncreas y vías biliares, aunque es poco probable que ningún cirujano oncólogo tenga. Los cirujanos de trasplantes, pues es correcto, tienen una gran exposición a cirugías de hígado y cirugías de páncreas en algunos casos. No se hacen muchos trasplantes de páncreas en México, pero algunos se los hacen. Pero el abordaje del cirujano HPV y la forma en la que entiende la enfermedad que ve todo el tiempo es un poquito diferente a un cirujano de trasplantes que quitan mi hígado por cirros. Entonces, el cirujano HPV tiene mucho que aportar a la comunidad quirúrgica. También tiene mucho que aprender de las otras especialidades. Y pues en este momento creo que necesitamos estrategias que le permitan a los chicos que están agresando de programas de entrenamiento de HPV, estrategias para poderse adaptar y saber a qué programa van a llegar y qué es lo que necesitan aportar y qué es lo que necesitan aprender de ese programa y qué es lo que necesitan quizás modernizar, cambiar, mejorar o qué es lo que pueden aprender y adoptar del programa que ya está establecido. Creo que esa va a ser una experiencia muy enriquecedora para todos y pues evidentemente sería muy padre que los que están recién regresados, que están llegando a hospitales en México, pues comentaran cuáles son sus experiencias, qué es lo que han vivido, cómo se han adaptado, qué es lo que han aprendido y qué es lo que ellos han llevado a la institución a la que han llegado. Yo creo que esa va a ser ya una experiencia muy bonita. Con esto voy a cerrar. Les agradezco a todos su atención el haber escuchado estos 25 minutos del podcast de la Asociación Mexicana de Hepato Pancrato Biliar, el capítulo mexicano de la Asociación HPV de las Américas. Me gusta mucho la idea. La verdad es que es un proyecto muy bonito. Quiero escuchar a los otros de qué van a hablar los demás, porque cada quien tiene una experiencia muy diferente en un país en donde la especialidad se está desarrollando. Entonces, yo creo que va a ser muy bonito escuchar la experiencia de los otros. Les agradezco nuevamente su atención y me despido a nombre de la sociedad. Visita nuestro sitio web amhpv.org.mx